Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Gracias a todos los que os suscribís al canal. Muchísimas gracias. Tenemos unas semanas tremendas porque esta semana tenemos, aparte de la final de Europa League, en este vídeo vamos a hacer una cosa que hicimos también con el Real Madrid y con el Barça, y lo haremos seguramente con más equipos, que es la plantilla, análisis de la plantilla, los que son imprescindibles, es evidente, la palabra lo indica, ¿no? Los que son necesarios, es decir, que se pueden se podrían marchar y no se acaba el mundo, pero desde luego que son importantes, es importante que se queden, los prescindibles es decir, los que sería mejor que se marcharan, porque el Atlético de Madrid no les ha sacado partido, ni mucho menos, los transferibles, es decir, los jugadores que si hay una buena oferta, pues probablemente, aunque puedan ser necesarios, estarían que se marcharan, y luego también hay un par de ellos que dejan el club, luego vamos a ver, ya sabéis quiénes son, pero luego lo vamos a ver. Vamos a analizar esto con el Atlético de Madrid, decimos con el Madrid y con el Barça vais a tener, o ya tenéis algún vídeo de la final de Europa League de mañana tendréis tres vídeos de previa, luego tendréis el pospartido la gran Sandra Riquelme nos va a mandar una previa fantástica, analizando el Barça femenino y la final de la Champions, y luego nos mandará vídeos desde Turín, la semana que viene estaré yo en Turín, perdón en París, para comentar en Movistar la final Real Madrid-Liverpool, ni que decir tiene que vamos a ver un montón de vídeos desde París, y luego el pospartido, etcétera, etcétera y la semana que viene empezaremos con las notas de los jugadores, las notas de los jugadores de las plantillas, de los equipos de los que ya no tienen que jugar más partidos lo vamos a hacer, todo eso y mucho más aquí en vuestro canal venga, vamos allá Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, vamos a arrancar sin más que me enrollo un poquito antes, la verdad lo reconozco pero bueno, vamos con Jano Black, aquí tenemos Jano Black aunque no ha hecho para mí su mejor temporada ya lo analizaremos eso con el tema de las notas de los jugadores de 0 a 10, esto es otro vídeo Jano Black es imprescindible en Atlético de Madrid o sea, no me imagino en Atlético de Madrid sin Jano Black sinceramente, es que no me lo imagino con lo cual, me parece que es uno de los futbolistas que no hay tantos imprescindibles para la temporada que viene no hay un segundo portero, es que no hay un segundo portero con lo cual vamos a ir directamente con la defensa este es Versálico a ver, no ha jugado mucho al final cuando ha entrado ha podido jugar de lateral de central, pero bueno yo creo que es un jugador perfectamente prescindible del Atlético de Madrid o si lo queréis llamar de otra forma transferible, prescindible desde luego no es necesario en mi opinión Versálico para la temporada que viene con lo que tiene el Atlético de Madrid atrás quiero saber vuestra opinión amigos de Mundo Maldini en los comentarios bueno, Jiménez, José María Jiménez un futbolista totalmente comprometido con el club lleva ya bastante tiempo llegó jovencísimo, jugadorazo, gran central para mí ha hecho una muy buena temporada Jiménez José María Jiménez además, con lo contundente que es me parece que como central estamos hablando de la temporada que viene ya me parece que es imprescindible para mí José María Jiménez eso es lo que pienso y así lo pongo y quiero saber vuestra opinión para mí, completamente imprescindible Jiménez para la temporada que viene que veremos si es con o sin el Cholo de momento eso todavía no lo sabemos yo espero que sea con el Cholo pero bueno Stefan Savic a mí Savic me gusta ha crecido mucho con balón ha crecido mucho con la pelota Savic gracias al Cholo muchísimo tanto como imprescindible pues yo no lo veo tanto tanto como imprescindible sí me parece necesario es decir, de los centrales del Atlético de Madrid el más importante para mí es Jiménez y le considero necesario le considero necesario para el equipo si llega un ofertón un ofertón pues bueno el Atlético debería manejarlo pero desde luego para mí necesario el hecho de que esté la temporada que viene Savic en el Atlético de Madrid vamos con Felipe ya sabéis que Felipe me encanta le viene el Oporto yo siempre comenté que era un central que era un gran fichaje para el Atlético de Madrid ha tenido momentos buenos momentos peores momentos malos momentos valos yo creo que no va a ser fácil que el Atlético reciba una oferta pero yo creo que si hay una oferta es un jugador que es perfectamente transferible ahora mismo yo creo que que es perfectamente transferible lo que pasa que luego necesitaría el Atlético de Madrid reforzarse por ahí pero la sensación que tengo con Felipe es esta útil por supuesto tanto como necesario necesario o no por supuesto imprescindible tampoco pero sí para mí transferible vamos con Mario Hermoso pues casi lo mismo casi lo mismo me parece un futbolista perfectamente transferible o sea es un jugador que creo que tiene algunas carencias evidentes a veces defender hacia adelante se le da bastante mal comete errores muy graves perdiendo la posición y sobre todo siendo demasiado agresivo mide mal a veces ha hecho buenos partidos también de lateral o de central te puede ocupar dos posiciones bastante bien no quiero decir prescindible o sea prescindible es un jugador que casi mejor que no siga eso para mí sería prescindible casi mejor que no siga pero desde luego no es el caso pero sí que creo que es un jugador perfectamente transferible por parte del Atlético de Madrid vamos con Reinildo aquí os voy a sorprender porque vais a ver he puesto a Savic le he puesto necesario pero no imprescindible pero es que creo que Reinildo y lo digo sinceramente creo que es un jugador imprescindible para la temporada que viene me parece que es imprescindible y voy a explicar por qué primero porque es un futbolista también comete algunos errores tipo Mario Hermoso los comete yendo a defender hacia arriba a veces pierde un poco la posición y demás se pasa un poco de mide mal a veces y le ha costado caro creo recordar que por ejemplo el gol que marcó el Manchester United en el Metropolitano en Champions fue un error suyo en ese tipo de concepto pero es un jugador que es rapidísimo a la hora de defender su espacio es espectacular de corregir la posición hacia atrás es un futbolista agresivo yo creo que es un fichajazo que el Atlético de Madrid fichó para ser para ser lateral en principio porque era lateral en en el Lille pero como central está fuertiendo muy bien sobre todo en central defensa de tres creo que es un jugador imprescindible para mí defensas imprescindibles Reynildo y lo he dicho antes para mí también es imprescindible ahora mismo ya para la temporada que viene Jiménez seguimos amigos de Mundo Maldini con Lodi bueno yo del odio se hablé mucho cuando estaba en el Atlético Paraná es un lateral que me ha gustado mucho la verdad que luego ves a los jugadores en Brasil o le ves aquí en Europa y cambia mucho mira el otro día coincidí con Juanfran esto lo cuento así me ha dado por ahí coincidí con Juanfran el otro día en el Metropolitano en un acto que tuvimos con Mau con la marca de cervezas y él ha jugado el Sao Paulo como seguía como sabéis y me comentaba es impresionante el nivel que hay en la liga brasileña y sí sobre todo el nivel de delanteros pero yo creo que defensivamente todavía creo que hay carencias y hay jugadores que allí lucen mucho porque van muy al ataque pero luego a la hora de defender en Europa es otra cosa total que no me enrollo más para mí es un jugador transferible y me consta que el Atlético de Madrid vería con buenos ojos recibir una oferta por Lodi creo que vería con buenos ojos recibir una buena oferta por Lodi vamos con Depol empezó muy bien fue a menos ya digo que ya tendremos tiempo de hablar de las notas de 0 a 10 esto es otra cosa tengo dudas aquí tengo dudas entre transferible prescindible no desde luego pero transferible o necesario también pienso igual una buena oferta por Rodrigo Depol un jugador perfectamente transferible si se queda pues es un jugador importante que puede jugar bastante en el mediocampo pero no me parece que sea un jugador tan 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 importante ahora mismo para el Atlético de Madrid Rodrigo Depol es evidente que muchos no vais a estar de acuerdo conmigo bueno de Herrera simplemente que deja el club no se puede comentar más o sea deja el club se va a jugar a la MLS aquí no hay nada que especular ni que comentar si no lo dejara yo creo que seguramente sería un jugador que jugaría bastante en Atlético de Madrid pero deja el club con lo cual no hay mucha más mucho más tutía este es con Dogbia el final de temporada con Dogbia ha sido espectacular y el Atlético de Madrid necesita un buen mediocentro defensivo por el estilo del Cholo y luego también porque se necesita en el fútbol del más alto nivel para mí amigos de Mundo Maldini en esta plantilla es imprescindible ahora mismo es imprescindible con Dogbia para mí es imprescindible creo que es un jugador clave capital sobre todo a ver tengo en la retina el tramo final de temporada que ha sido espectacular pero para mí imprescindible ahora mismo con Dogbia para esta temporada vamos con Coque uno de los emblemas del Atlético de Madrid por todo lo que significa desde luego es un mito del Atlético de Madrid ya Coque no cabe ninguna duda imprescindible desde el punto de vista de plantilla pero a mí me parece que yo pondría un escalón por debajo de Condobia ahora a mí me parece más importante Condobia a lo mejor estoy diciendo una barbaridad para muchos atléticos claro yo no tengo esa sensación yo no tengo ese instinto ese instinto de hincha del Atlético de Madrid lógicamente pero seguramente para muchos del Atlético de Madrid es un jugador imprescindible que esté en la plantilla pero futbolísticamente es necesario es necesario pero tampoco le veo completamente imprescindible desde luego sí que es necesario y creo que Coque por supuesto va a estar y me parece importante Marcos Llorente aquí tenemos un tema vamos a ver el gran Marcos Llorente que conocemos o el Marcos Llorente de final de temporada que estaba físicamente bastante castigado con un Marcos Llorente en plenitud me parece un futbolista imprescindible con un Marcos Llorente en plenitud al 100% imprescindible si llega a ese nivel creo que es imprescindible si no probablemente pueda bajar al al estatus de necesario pero bueno por ahí más o menos irían iría la sensación que tengo con Marcos Llorente estamos con Lemar Lemar me parece es que me parece un jugador gracias es que me encanta Lemar soy lemarista digámoslo así pero imprescindible imprescindible no me parece me parece necesario me parece un jugador necesario para el Atlético de Madrid cuando juega en el medio campo jugador que empieza que empieza a a a combinar muy bien y que ayuda mucho a tener la pelota creo que es un jugador muy importante en el Atlético de Madrid yo creo que el Cholo si sigue le va a utilizar mucho la temporada que viene y lo hemos visto en esta temporada parece un jugador muy importante para el Atlético de Madrid sé que os gustan estos vídeos sé que os gustan estos vídeos vamos con con Carrasco con Yanic Carrasco a mí me parece que es el jugador que mejor ha terminado la temporada del Atlético de Madrid me parece un jugador sensacional creo que ha crecido una barbaridad en su segunda etapa en el Atlético de Madrid desde el punto de vista defensivo al Cholo le permite jugar con defensa de tres mucho más tranquilo para jugar en el carril él como carrilero por la derecha o por la izquierda cuando juega por delante desborda me parece un jugador imprescindible ya sé que estáis comparando este tío está diciendo que Coque no es imprescindible y Carrasco sí que Reinildo es imprescindible y Coque no pues sí pues lo estoy diciendo que os diga es lo que creo y es así yo creo que Carrasco hoy en día es imprescindible en el Atlético de Madrid luego cada jugador hay que tener en cuenta un poco lo que tiene alrededor cómo está futbolísticamente y todo lo que significa a mí me parece que por lo que es esta plantilla y lo que busca de él el Cholo y cómo está creo que es imprescindible para la temporada que viene Yanic Carrasco imprescindible completamente vamos con Daniel Vaz a mí me parece un jugador prescindible Daniel Vaz lo digo así a ver es que ha llegado puede jugar de lateral puede jugar en el medio campo ha aportado muy poquito también es verdad que no ha tenido suerte con las lesiones pero en cualquier caso Daniel Vaz yo creo que es un jugador que no ha terminado de consolidarse que podría llegar a hacer el Atlético de Madrid no digo que no pero ahora mismo a día de hoy pensando en la temporada que viene yo le veo prescindible o por supuesto transferible cualquiera de las dos cosas me valen Daniel Vaz seguimos amigos de Mundo Maldini Correa el mejor Correa sería un jugador imprescindible claramente igual que digo del mejor del mejor Marcos Llorente pero le voy a poner voy a ponerle como necesario porque ha sido muy importante en el Atlético de Madrid la temporada pasada lo fue lo fue claramente en el tramo final esta temporada con bastantes altibajos jugador importante necesario pues un jugador que te aporta mucho que tiene esa velocidad que tiene que es agresivo pero titularísimo indiscutible yo no le termino de ver con cómo ha sido la temporada bueno de hecho no lo ha sido cómo ha sido la temporada para mí necesario necesario sí bueno Luis Suárez estamos en lo mismo deja el club así que no hay mucho más que añadir se va del club como una institución a pesar de estar solo dos años sinceramente un jugador muy querido bueno igual me pasa con la institución un jugador muy querido muy querido por parte de la una institución es coque una institución son jugadores que llevan toda la vida Luis Suárez ha estado dos años pero han sido dos años el primero histórico el título de liga marcando goles decisivos 21 goles en liga el segundo ha terminado como máximo goleador de la liga bueno falta un último partido podría cambiar pero junto con Correa pero bueno deja el club yo creo que ya viendo un poco que las opciones que tiene ya son pocas para ser titular le gano perdón amigos de Mundo Maldini vamos a abrir el melón el melón Antoine Griezmann como sabéis el Atlético tiene derecho a un año más de cesión por parte del Barça pero podría devolverle al Barça es así y luego si se queda un año más tendrá que adquirir tendrá que comprarle otra vez la temporada que ha hecho ha sido regular tirando a mala teniendo en cuenta que hablamos de Griezmann es prescindible es que no le puedo poner transferible porque no está en ese no es transferible porque no no es el caso es prescindible es necesario es imprescindible a mí me parece más prescindible que otra cosa sinceramente Antoine Griezmann me parece más prescindible que otra cosa ojo no estoy dudando para nada del nivel de Griezmann me parece un jugadorazo pero por la temporada que ha hecho tal y como se plantea la situación yo creo que es prescindible por parte del Atlético de Madrid aquí estoy juntando varios conceptos estoy juntando el concepto económico que si el Atlético se lo queda se lo tiene que quedar la temporada que viene con un gran gasto hay varios conceptos juntos Griezmann es un futbolista que yo le querría para mi equipo sinceramente pero aquí se juntan varias cosas así que le voy a poner como prescindible y muchos no vais a estar de acuerdo tampoco bueno Joao Félix estamos en lo mismo es que la mejor versión de Joao Félix es un futbolista imprescindible la mejor versión de Joao Félix pero tampoco yo le voy a colocar como necesario necesario Joao Félix ahora mismo en el equipo porque porque sabemos que puede dar de sí mucho pero también esa irregularidad que ha tenido es verdad que en el tramo final en el tramo final ha sido ha sido años a problema de lesión mira voy a cambiar mi opinión sobre la marcha le voy a colocar en imprescindible porque estaba pensando necesario necesario es evidentemente pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene que volver para que veáis que estos vídeos no los yo voy improvisando según van saliendo las fotos no lo tengo preparado se me van ocurriendo ideas como a vosotros ¿por qué he cambiado de opinión durante el vídeo? cambiar de opinión es sano que lo sepáis porque creo que el Atlético de Madrid tiene que volver a jugar a instalarse en campo rival creo que lo necesita hacer el Cholo y creo que para eso es imprescindible Joao Félix porque creo que es lo que le puede dar el salto de calidad así que me parece que para la temporada que viene le había puesto necesario porque lo es pero creo que con ese concepto táctico le voy a cambiar para imprescindible eso es así amigos de Mundo Maldini vamos con Cuña me gusta Cuña me gusta bastante Cuña me gusta bastante Cuña si el Atlético de Madrid hace lo que yo digo que es instalarse en campo rival como hizo sobre todo en aquella histórica primera vuelta de la temporada pasada que hizo 50 puntos no digo imprescindible porque tampoco es un jugador cuyo nivel sea una cosa de locos como para ser uno de los top mundiales eso sí lo es Joao Félix pero sí me parece un jugador necesario para el Atlético de Madrid sí me lo parece amigos de Mundo Maldini necesario para para lo que quiere hacer el Cholo y para las necesidades del equipo la temporada que viene bueno seguramente me he olvidado alguno que ha jugado algún minuto seguramente algún cedido que puede volver pero bueno yo creo que esto es lo que lo que pretendíamos hacer esta es la plantilla quiero vuestra opinión amigos de Mundo Maldini y la semana que viene ya no hay más partidos del Atlético de Madrid podemos hacer el vídeo de las notas igual que podemos hacer con el Barça que ya no tendrán más partidos evidentemente el Madrid habrá que esperar a que pase la final de Champions porque las notas de final de temporada hasta que no pase la final de Champions del Madrid no las podemos poner lógicamente eso es así gracias un abrazo chau 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 chau